Señoras y señores, queda en este escenario para recibir a José Manuel Zamacó y los Yonix. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. le agradecemos este punto de que ustedes hayan algo exclamado con la delta. de aplausos al Rey de Reyes y Señor de señores déselo fuerte, déselo fuerte y denle ese grito de júbilo porque Dios es bueno amados hermanos Dios es bueno y para siempre su misericordia por la misericordia de Dios es que estamos aquí esta noche agradable esta noche agradable para nosotros de verdad queridos y amados hermanos no sé cuánto tiempo ha pasado para que pudiéramos regresar a este famoso lugar Chimpancito Guerrero ese estado del cual me siento muy orgulloso de ser ese estado que vio nacer a los Yonix y que fue el trampolín para poder cruzar fronteras poder cruzar lagos mares llevar la bandera del estado de Guerrero siempre en alto siempre hasta arriba hemos cruzado la meta para Estados Unidos Centro, Sudamérica y Europa y gracias a Dios y gracias a Dios la gente como ustedes que nos ha proyectado han sido muy amables y les agradecemos de todo corazón a cada uno de ustedes hoy queremos hacer seguir haciendo la dinámica que hemos venido haciendo durante ya casi dos años Chimpancito no puede ser la excepción y le vamos a pedir a todos a todos esos hermanos de las luces que me ilumine por favor a todo el público para que más se pueda aquí a mano derecha mis hermanitos no sé si hay luz para allá pero les agradecemos muchísimo que hayan abarrotado esta esta plaza de verdad muchas gracias hoy quisiera pedirles de favor para hacer esta dinámica voy a llamar a mis compañeros a que se pongan aquí al frente y les demos un fuerte aplauso a cada uno de ellos conforme los vaya presentando primeramente los maestros de los menales Fabricio Israel y Tulio y hermanito al bajo eléctrico Gonzalo Rosado fuerte el aplauso en los teclados cuerdas, intros y sintetizadores muchos años en la organización si no es el que más me ha aguantado él es Oscar El Chino Pérez mi hermanito amado en la batería él es Félix Mateo Cortés y Ventura otro de mis amados hermanos en los pianos cuerdas también intros e intros también él es Israel Lainas en las percusiones nuestro hermanito Javier la guitarra requinto una vez más lo declaro por fe nuestro hermanito Hugo Galiana sax alto sax tenor flauta coros y valet él es Diego Sánchez y sin duda alguna uno de los regalos más grandes que Dios mi padre me ha dado en esta vida mi amado hijo José Manuel Zanacona Junior yo soy su amigo de siempre y les quiero presentar a las bellezas que iluminan el escenario ellas son en los coros Alina y Tina la emoción yo soy su amigo y servidor José Manuel Zanacona gracias y la dinámica es que nos vamos a parar aquí al frente de todos dándole 10 segundos de espalda para tomar la famosa selfie con todos ustedes ¿se puede? ok vamos a llamar a mis compañeros todos aquí las bellezas también y a las de 3 la dinámica que es a las de 3 vamos a levantar la mano para la fotografía del recuerdo dice 1 2 3 bueno ese fue un ensayito ahora va video manos arriba gritos y todo lo que quieran hacer dice 1 2 3 gracias amados hermanos gracias muchas gracias ya se canso chilpancingo bueno una de las canciones que han sido sin duda alguna una de las más icónicas y sabemos que todos la van a cantar porque todo el mundo se la sabe y esta es su canción esta es su rola y esto dice palabras tristes como hoy lo pudo venir con la oferta en la nueva versión esa hermosa mujer nos va a ayudar a cantarla ella es Alina y canta así que puedo hacer para olvidarte vida mía si en mi mente y en mi alma aún estás la primavera el sol y las estrellas todo lo bello y en el recuerdo que vive lo nuestro fue más dulce que la nieve el beso aquel más dulce que la nieve palabras tristes recuerdos en mi vida solo en la mente tus recuerdos viviré palabras tristes que en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás palabras tristes que en mi mente y que se oiga ese grito y hoy conmigo tú no estás y que se oiga ese grito cuando se rompe todos los celulares todos los que bailen celulares que penas son los que es tu amor ¡Venga a esas luces! palabras tristes que en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás palabras tristes y hoy conmigo tú no estás y hoy conmigo tú no estás y hoy conmigo tú no estás gracias y salida vamos a recordar esta bella mi amor día déjame vivir vivir soy un hombre en verdad sonrío de felicidad no me quieres no me quieres soy tu hilo desde el cielo desde el cielo vine a ti para hacerte muy feliz no me rechaces soy tu hijo madre madre déjame vivir la vida no me quites déjame vivir no me, quites no me, quites no me, quites de la vida no me quites tuyo quites ¡oh! o sea Si la oportunidad me das, al tener en tus brazos la madre la venderás. Muchacha mágica de chimpancingo guerrero, ya no pensaba enamorarme de usted, solo quería ser su amigo, hablar de confidencias y nada más. Muchacha mágica sin darme cuenta, que soy parte de usted, hasta el perfume de tu cuerpo se quedó en mi piel. De repente eres parte de mis sueños, y de repente eres fuego de mi cuerpo, amor. Solo tú, tan solo tú, eres la magia del amor. Solo tú, tan solo tú, eres la magia. ¡Esa es mi raza! ¡Esa es mi raza! En aquel lugar de nuestra playa preferida, donde compartimos tantas cosas, tanta dicha, pero tú no estás, y la verdad no me querías. ¡Esa es mi raza! Y de pronto siento, en esta de los huecos, con sabor a azar, que no vienen del mar, que no vienen del mar, ni tampoco del cielo. Son lágrimas, son lágrimas, son lágrimas, de desconsuelo. Son lágrimas, son lágrimas, frente al mar. Son lágrimas, 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 Lástima de amor, que no se puede realizar Que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, como tú no me dejás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Lástima de amor, que no se puede realizar Que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, como tú no me olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Lástima, Lástima de amor Lástima de amor Lástima de amor Lástima de amor, que no se puede realizar Que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, que no se puede realizar Que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, que no se puede realizar Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Lástima de amor, que no se puede realizar Que lástima de amor Lástima de amor, que no se puede realizar Lástima de amor, que no se puede realizar 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 Lástima de amor Te amo, aunque presente en este muerto te siento fiel Te amo, aunque me digan que amor te lees, es de verme Te amo, soy que comparte tus sentimientos, tu desnudez Te amo, te amo, en la distancia de tu presencia al reverso aquel Te amo, si discutimos con tonterías alguna vez Te amo, como dice Te amo, te amo, fuerte Te amo, te amo, más suerte Te amo, te amo, una vez más Y yo soy ese grito A ver si yo resiste o algo y después espalante Y sin saberlo jugarás contigo a mi espalda y delante Un día no te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero porque a lo que sos le hacías a mi alma herida En tus manos y un títel, títel, un títel Manejalo a tu ando, a tu cabrillo En tus manos y un títel, títel, un títel Manejalo a tu ando, a tu cabrillo En tus manos y un títel, 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 títel ¡Arriba mi brazo! Manejalo a tu ando, títel, 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 títel Soy yo, sé que es una tarde para un viaje Pero estoy tan solo, quiero escucharte Me hace tan muy bien, me hace tan muy bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para mí Soy yo, quiero ser tu amarte en esta hora Y en tu vida el arte será tu sombra Aunque el día se apunta a nuestro Soy yo, y estaré despierto Hasta que llegues, deseo y cariño Si tú quieres, tienes una cita Con mi amor Soy yo, quiero ser tu amarte Que eres tu amarte Y en tu vida, te nationalist Soy yo, pide al aire en tu puedo Que eres tu amarte Soy yo, pide al aire del raro ¿No es mi vida? Usted es mi vida? ¡Usted es." ¡Ah! Una vez más, todo el mundo dice Soy yo, quiero ser Soy yo, quiero ser Soy yo, y estaré despierto Hasta que llegues, deseo mi cariño Si tú quieres, tienes una sigla ¿Con quién? ¿Con quién? Con mi amor Arriba mi raza Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Ya se cansaron Todos los jóvenes Ya se cansaron Hagan una bulla Y vamos a bailar Este ritmo no pecado Esto se llama El tamarín me dice Camarito Camarito Si mi mujer me pide uno, le doy Me pide dos, le doy Me pide tres, le doy Me pide tres, le doy Me pide dos, le doy Me pide tres, le doy Amarito Una, dos, tres, le doy Una, dos, tres Tamarito, tamarito para las mujeres que están juntas a los dos, así yo, tamarito Si mi mujer me pide uno, yo me doy yo, me pide dos, yo me doy dos, me pide tres, yo me doy tres Y yo soy ama y me doy, vengo, tamarito Uno, dos, tres, tamarito, uno, dos, tres, tamarito ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Sac! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Qué amables! ¡Gracias! ¡Siguimos con un ambiente bonito! ¡Qué padre, qué padre que nos estamos disfrutando! ¡Qué padre! ¡Amanos hermanos! ¡Esta noche! ¡Esta noche la verdad estamos muy contentos! ¡Estamos pues iniciando y cerrando la primera parte de enero! ¡Empezamos a trabajar el primero! ¡Mucha bendición! ¡Mucha bendición! ¡Mucha bendición, amados hermanos! ¡Nos portamos bien con el de arriba! ¡Con el padre! ¡Eso es importante portarse muy bien con él! ¡Porque ahí vienen las bendiciones! ¡Mucha bendición! 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 sigue como vas eres un grande me refiero a José José pero también en el movimiento grupero tuvimos la partida del creador fundador y director durante muchos años de un gran grupo al cual le aprendimos todos los grupos porque son una tradición en México él en vida se llamó José Luis Tapia el jefe, creador y fundador de Los Fredes ¿Quién nos recuerda a Los Fredes? Hoy mi amado hijo mis compañeros los Jones y un servidor queremos rendirle un tributo con una de cada canción o una canción de cada uno de ellos esperamos les guste esto que hemos preparado para ustedes y que dice así dice ya lo pasado no me interesa ya no sufrí ya no sufrí ni lloré por lo que doy en el ayer en el ayer ya olvidé ya olvidé tengo en la vida y te olvidé que con un aplauso para el amor que a mí ha llegado mil gracias por tanto y cantos y cantos y muy enamorado muy enamorado que feliz estoy muy enamorado muy enamorado y a todo el pasado ya le dije adiós déjeme llorar porque estoy ¿quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? déjeme llorar como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido y entre la luz no sabía decirlo si antes de ellos tuvo mi camino alguien regresó y le habló al oído para convencerla que ella se entregó por algún motivo déjeme llorar déjeme llorar mi mejor cariño mi mejor cariño mi mejor cariño no sabía si aquello me pasa siempre me estresó la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una gloria Vivir así es morir de amor Por amor tengo las heridas Por amor no quiero más vida Es su vida, la actualidad Vivir así es morir de amor Soy mendigo de su peso Soy su amigo Quiero ser algo más Y es por eso que la actualidad Vivir así es morir de amor Por amor tengo las heridas Por amor no quiero más vida Que su vida, la actualidad Se ha friado Se ha friado Yo no lo ve ese grito El reloj marca la sed Y es preciso hablar de los tres Y a mi lugar, la actualidad Y a mi lugar yo invité Esa cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Cuando juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amor Fuiste solo un amiguito Aunque yo solía vestir A caballos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amor El amor, el desamor Sentía tanto y siempre yo Y he donado tus errores ¡Arriba mi casa! ¡Arriba mi casa! Eso es así Fuiste solo un amiguito Aunque yo solía vestir A caballos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amor El amor, el desamor Sé que aguanto y siempre yo Perdona tus errores Ni tu amigo, ni tu amor Fuiste solo un amiguito Fuiste solo un amiguito Aunque yo solía vestir A caballos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amor El amor, el desamor El amor, el desamor Sentía tanto y siempre yo He donado tus errores Ni tu amor, el desamor Sí, señora ¡Aplausos! 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 Presidente, señor presidente Gracias India ¡Viva! Se ve a alguien Que te habló Esperen Me te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas y en el rosas te mandó Y yo no te voy a retener Es el contrato entre los dos Si lloró, te hacía feliz, dirías adiós Y si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Sin riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Pasó a un amor sincero que vivir en soledad Ese grito Yo no sé quién te rinde más A quién está despedida Y no piensas de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé que fordó y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó Yo no voy a retener Es el contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Y si yo no te hacía feliz, dirías adiós Y si yo no te hacía feliz, dirías adiós Y si yo no te hacía feliz Dirías adiós, sí, que sé feliz, dirías adiós Pero te vas a repetir, cuando vuelvas a querer ganar No sé si quieres aportar, con lo que a ti te di Pues que no fue mi ciudad, no me compras por dinero Más valer un amor sincero, feliz y te di Pero te vas a repetir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Pero te vas a repetir, cuando vuelvas a querer ganar Más valer un amor sincero, que vivir en soledad ¡Ese grito! ¡Ese fue un trato de los dos! Si yo nunca te hace feliz, dirías adiós Pero te vas a repetir, cuando vuelvas a querer ganar Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Más valer un amor sincero, feliz y te vas a repetir, cuando vuelvas a querer ganar Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Más valer un amor sincero, feliz y te vas a repetir, cuando vuelvas a querer ganar Más valer un amor sincero, feliz y te vas a repetir, cuando vuelvas a querer ganar Por estar con nosotros, recuerdenlo bien, somos sus amigos, hoy y siempre Los Chorex, hasta la vista Más valer un amor sincero, feliz y te vas a repetir Pero te vas a repetir ¡Suscríbete!